Y Fernando Urbano hizo parte del especial de Navidad de Teluro Producciones y nos contó detalles de su próximo trabajo musical. El artista de canciones como El Príncipe, Otro, Ocupa mi Lugar, Boe, Emil Galán, Tu obra ya pasó, entre otros temas, es la segunda vez que participa en la grabación del especial de Navidad de CNC Teluro Producciones. Así es, siempre agradecido con El Valle, especialmente de Tuluá, es un público maravilloso y muy agradecido, esperamos que siempre, siempre nos sigan apoyando porque estamos dispuestos a entregarles el corazón en cada una de las canciones. La más reciente, Entre el Amor y el Trago, no se olviden, la más reciente de este servidor. Bueno, no es la primera vez que asiste el especial de Navidad. Esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar en este bonito programa y la verdad muy complacido con el público, bueno, experiencias muy, 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 muy gratas. Que hemos tenido y compartido con el público del Valle y hoy, pues, una más. El nariñense Fernando Urbano sigue promocionando su reciente sencillo musical Entre el Amor y el Trago. Bueno, seguimos con el proyecto que estamos en momento, que es la promoción de la canción Entre el Amor y el Trago. ¿De qué se trata un poco esa canción? Es una canción que habla del enamorado que no se rinde ante la conquista del amor, ves, entonces, muchas veces hay que tomarse sus traguitos. Esta canción es propicia para aquellos que entregan el corazón, se enamoran y les gusta brindar. Todo se termina, porque se acabará mi vida, aunque sea escondida. Hasta aquí todas las noticias de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.telubroproducciones.com y www.cnctulua.tv. Hasta la próxima.